Ha comenzado una nueva vida con Jesús, nuestro Señor. Todo es hecho de nuevo cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Ya comienzan las bendiciones a fluir en tu vida y tendrás una nueva vida. Porque Cristo limpió tu ser para hacerte inmortal y darte vida en su gloria. Para que le adores, por siempre, por una eternidad. Ha comenzado una nueva vida con Jesús, nuestro Señor. Todo es hecho de nuevo cuando aceptas a Cristo como Dios.